Porque eres muy bueno Tengo mucho miedo que un día me dejes y vuelva a estar sola como antes mi amor Me gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor de ti y de mí y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres amor muchas gracias tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor de ti y de mí y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres amor muchas gracias tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Al besarte un golpe y al mirar tus lindos ojos me parece estar soñando hoy me siento apandillosa Cuando estoy contigo me gusta estarte mirando porque tienes una boca tan linda mi vida Y con esa sonrisa eres un amor Me gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor de ti y de mí y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres amor muchas gracias tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor de ti y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres amor muchas gracias tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti